La todopoderosa vicepresidenta del gobierno Soraya Saen de Santa María, además de acumular el máximo poder que una sola persona ha tenido en ningún gobierno, va a ser pregonera de la Semana Santa de Valladolid. Puede padecer un tema baladí, pero el tema promete traer cola a partir de ahora. Como seguramente ustedes sabrán, Saen de Santa María es vallisoletana y por eso mismo suponemos que le hace especial ilusión ser ella la que recite el pregón en el que se anuncia la pasión y las procesiones de su ciudad y desde luego ocupando la alta posición que ocupa, en caso de haber sido su deseo, no le ha debido costar mucho que la nombren pregonera. Y si no ha sido ella la que ha intermediado para dar el pregón, quizá haya sido el alcalde de su ciudad, León de la Riva, de su mismo partido, posiblemente para hacer méritos, pero lo que parece es que ninguno se había dado cuenta de que al celebrarse dentro de la catedral y anunciando la Semana Santa, la iglesia tendría algo que decía al respecto. Y evidentemente el arzobispo de Valladolid ha planteado que una mujer que no se ha casado por la iglesia, pero que sin embargo contrajo matrimonio por lo civil en Brasil con su marido, igual no era el perfil más adecuado desde el concepto del derecho canónico. Y claro, le ha pedido al alcalde que a partir de ahora, antes de hacer estos nombramientos, le pase una terna de candidatos para poder seleccionar previamente. Y pese a que es un debate que corresponde mantener al obispado y al ayuntamiento, nos llama poderosamente la atención que una persona que al menos por sus comportamientos no se identifica como católica, se preste a pregonar las procesiones de la Semana Santa. La coherencia es un valor importante en la vida y especialmente en aspectos tan sensibles como la religión. Y si alguien nos suele demostrar con sus comportamientos esta coherencia, es normal que desde la iglesia se le pueda reprochar.